Y así suena Luis y su progreso de Tierra Caliente Guaches Por la Unión Americana y en todo Tierra Caliente Y ha ganado mucha fama este gallo guerrerense Por todos muy conocido y apreciado por su gente Le ha batallado en la vida pero ha salido adelante Desde chico se veía que pensaba en lo grande Tiene hoy su cuarechería y amigos por todas partes Nacido allá en Corral Falso, esa es su tierra querida En Santana, California, Rafita Sierra Radica Ahí tiene su trabajo y su bonita familia Lo verán siempre contento por donde quiera que la ande Pues también es mujeriego, sabe buena vida darse Cien por ciento de guerrero, nunca lo verán rajarse Y ahí les va un saludo para Tacos Jiménez Y para Borreguito Mondragón Y que suene bonito mi radio el paisanito Pa' sus amigos la mano El corazón pa' las damas Para disfrutar la vida Es música calentana Es música calentana Y en su radio el paisanito Suenan las mejores bandas A veces lo ven tejiendo Los sombreros calentanos Otros días hace guaraches O hasta lo verán yardeando Siempre firme en su empresa Pues trabajo le ha costado Año del 72 Nació en abril día 21 Aunque está allá en California Sonriendo dice el amigo Viva mi lindo guerrero Mi corral falso querido